los premios de fábrica de pasta se los lleva Juan José Geninazzi que contestó la salsa Caruso es Uruguaya 939-9 y el premio de paladría la gran en 19 esquina Paraguay se los lleva Marisa Salum, así hemos disfrutado el cocodrilo no es verde en este 12 de noviembre cocodrilo no es verde este 12 de noviembre de 2023 en el mes de sus 20 años el cocodrilo firme junto al pueblo querido Toto Ramos gracias